Le presento el comentario del profesor Arturo Dado. Estimados televidentes, ¿cómo están ustedes? Fíjense que el presupuesto del sector público para este año es el que estamos viendo en pantalla. 4.467.226 millones de pesos, o dicho de otra manera y redondeando la cifra, 4.5 millones de millones de pesos, recursos que el gobierno gastará de la siguiente manera. 58.5% se destinará a desarrollo social, 32.4% a desarrollo económico y solamente 9.2% a financiar las tareas propias del gobierno, que son las que tienen que ver esencialmente con garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia. Pero fíjense ustedes cómo más de la mitad del presupuesto va a desarrollo social. Estamos hablando de 58.5%. Y pese a ello, pues prácticamente el 50% de la población de este país sobrevive en la pobreza. La pregunta es, ¿qué tan eficazmente se están gastando estos recursos en desarrollo social? Y prácticamente una tercera parte, 32.4%, se destina a desarrollo económico, siendo que en las últimas tres décadas, y se dice rápido, pero estamos hablando de 30 años, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana ha sido un, por demás mediocre, 2.2%, lo cual plantea nuevamente la pregunta de qué tan eficaz está siendo este gasto del sector público para apoyar el desarrollo económico. Y por último, menos del 10% se destina a financiar las legítimas tareas del gobierno, que dicho sea de paso, dejan algo que desear. ¿Cómo andamos en México en materia de seguridad y cómo andamos en materia de impartición de justicia? Por lo pronto, ahí están las cifras. Y la pregunta es, ¿qué tan honesta y sobre todo eficazmente está gastando el gobierno? Soy Arturo Damm, hasta aquí mi comentario del día de hoy, nos vemos y escuchamos en el próximo. Muchas gracias al profe Damm.